La Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el primer lunes de octubre de cada año Día Mundial del Hábitat. El concepto de hábitat es utilizado por biólogos y ecólogos, con una acepción, mientras que arquitectos y urbanistas lo utilizan desde una visión antrópica. En el primer caso se refieren al lugar con determinadas condiciones para que viva un determinado organismo o una población de una especie. En el segundo caso se trata del espacio construido en el que vive el ser humano. En este caso también se utiliza la expresión hábitat construido para diferenciarlo del utilizado por la biología. Este Día Mundial fue establecido por la ONU en 1985 para reconocer los avances logrados en el hábitat humano, haciendo especial acento en las ciudades, temas de género, la vivienda y el trabajo, entre otros.